Bienvenidos a un video más de su canal Numismática Inca. Presentamos el primer modelo del billete de 10 nudos soles desde el año de 1991 y que es alusivo a José Quiñones, el aviador. También podemos observar aquí su avión. A la vuelta del billete observamos el vuelo invertido con el que se graduó en la academia. Realmente un billete muy escaso y que es difícil de conseguir en un buen estado de conservación. El billete puede estar costando mínimo unos 30 soles y va a depender de su serie, año de emisión y estado de conservación. Hay series como repetidor, radar, binario, superbinario, año de nacimiento, escaleras y así varias series. En este caso este billete es de números únicos. Si te gustó el video regálame un like y suscríbete a mi canal Numismática Inca. Gracias. Gracias.